La palabra del día es jump, or to jump, jump. Antes de todo, vamos a ver si ya conoces la palabra. Vas a tener cinco segundos para adivinar. Y la palabra es saltar o brincar, jump, or to jump, jump. Y ahora les muestro un ejemplo del verbo para entretenerles. El hombre saltó sobre las vías del tren. The man jumped over the train tracks. En esta oración, la palabra termina con las letras E, D, porque es una acción que el hombre hizo en el pasado. Y aquí están las formas de la palabra en el presente, pasado y futuro en la forma yo. Hay más formas o conjugaciones de la palabra, pero estas aportan una muy buena base. Muchas gracias por prestar atención y espero que la palabra jump se quede en tu memoria para siempre. Hasta la próxima, and have a great day.